en la sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, el ingeniero Carlos Bonilla, nuestro ministro de vivienda y edificaciones, y un colaborador eficiente del gabinete del presidente Luis Abinader. Mi querido Carlos, estoy muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo, en un momento en que podemos decir que eres el primer dominicano que ya ha llegado como ministro de vivienda y edificaciones, precisamente en nuestro gobierno constitucional que preside Luis Abinader. ¿Cuál ha sido el impacto que tú puedes expresar de tu llegada a ese ministerio para servirle a la gente? ¿Qué tú dirías? Bueno, ante todo agradecer a las personas que nos están viendo en su hogar, la audiencia y el interés por las informaciones que vamos a dar aquí en el día de hoy, y a usted por la invitación a este prestigioso programa. Y aprovecho la oportunidad también para agradecer esta oportunidad que me ha dado el presidente Abinader de servirle a mi país a través del Ministerio de la Vivienda. Y en efecto, como usted indica, he tenido el honor de ser el primer ministro de vivienda de la República Dominicana, y a través de esa institución hemos podido mejorar la vida de mucha gente. Y eso es un gran honor para mí, como dominicano, como ciudadano, y como perteneciente a este gobierno del presidente Abinader. A través de los diferentes programas que tenemos de reparación de vivienda, de construcción de viviendas nuevas, construcción de hospitales, construcción de infraestructuras de educación, y otros servicios que brindamos a través de esa institución del gobierno, hemos podido mejorar la calidad de vida de más de 300 mil dominicanos. ¿Cómo impactamos, Carlos, comenzando con los más pobres? ¿Cuál ha sido el impacto de tu trabajo en favor de los pobres en la República Dominicana? Bueno, a través del programa Dominicana Se Reconstruye, hemos ya reparado más de 50 mil viviendas. Eso significa... En todo el país. En todo el país. Viviendas que antes no tenían techo, que cuando llovía se le mojaba la casa, pues le reparamos su techo. Personas que tenían el piso de tierra y se le enlodaba, pues ya tienen su piso de cemento. Eso quiere decir más de 200 mil personas que se le ha cambiado la vida porque tienen un hogar digno, un hogar en el que pueden resguardarse cuando llueve y en la noche. Eso es un gran honor para nosotros, eso le cambia la vida a las personas que se toca con este programa, y ha sido unos grandes aciertos del presidente Abinadero. Y además, no se le mira ni se le pide el color político a nadie para ayudarle. El presidente Abinadero ha sido muy empático de que él llegó a través del PRM a la presidencia de la República, pero es el presidente de todos los dominicanos. Y ninguno de los programas que nosotros tenemos pues se mira a color político, mucho menos maltratar a una persona porque piense diferente a nosotros. Nuestro ministro de Vivienda puede hoy decir que tres años y medio de una labor que ha sido y que hoy podemos demostrar, ¿cómo expresaría la cantidad de viviendas y apartamentos que hoy ya la tienen muchas familias dominicanas gracias a ese programa de vivienda que llevan a cabo en el ministerio que tú diriges? Le hablé al principio del programa de reparación de vivienda, hay más de 50 mil viviendas, rompimos récord. Ningún gobierno había reparado tantas viviendas como el gobierno del presidente Abinadero. Pero en construcción de viviendas nuevas, a través del programa Mi Vivienda, hemos entregado más de 8 mil viviendas en cuatro años. A más de 30 mil personas se ha beneficiado con ese programa. También ahí rompimos récord. ¿Y esas viviendas tienen sus títulos cuando la entrega? Se le entrega con su título, lo cual es un cambio significativo porque antes las viviendas no se entregaban con títulos y ya esas personas tienen su título y pueden una vez quieran ir a otra vivienda o comprar otra vivienda a medida que van mejorando como familia, ya tienen su título y la vivienda vale mucho más con ese título de propiedad. Entonces, es un cambio significativo a lo que se hacía antes y ahí batimos récord también. Pero en términos de construcción de hospitales, hemos entregado más de 7... Hemos puesto en funcionamiento más de 700 camas hospitalarias. ¿Cuántos hospitales? Totalmente equipadas. Casi 20 centros de salud a lo largo y ancho de toda la República Dominicana. Eso es algo también que nunca antes se había hecho. El presidente Abinader ha marcado un hito en ese sentido también. Pero también tenemos la construcción de la UASES. Hemos ya entregado en menos de dos años dos centros y extensiones de UASES, tanto en Baní como en Azoa. Estamos hablando de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Subcentros y centros regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esas son personas que antes tenían que trasladarse a otras provincias a recibir su docencia, a recibir su clase, a recibir su educación, que ya lo pueden hacer desde su propia provincia, ahorrándose costos en alojamiento, en alimentación, en transporte, pero también motivando a algunos dominicanos que no tenían la posibilidad de hacer esos traslados a que ya se decidan y entonces se inscriban en la universidad. Lo que, vaya, es desarrollo, es progreso, porque nada desarrolla y hace que una República Dominicana progrese más, que un país progrese más, como la educación. ¿Qué hace el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones para aportarle, o le ha aportado, o le sigue aportando, precisamente al deporte dominicano? ¿Qué puede, cuál es la contribución que se le ha hecho al deporte para los jóvenes dominicanos? Hemos entregado varias instalaciones deportivas en varios puntos del país. Le puedo mencionar el play del bebecito, Bonau, que era una obra que tenía mucho tiempo, que no se terminaba, que no se entregaba, que se le subía el presupuesto y no se hacía. Pues este gobierno, el gobierno del presidente Abinader, cumplió esa promesa, esa deuda que tenía con esa comunidad de Bonau, y hoy tiene su play, que lo puede utilizar, y es básicamente un estadio de béisbol. También hemos hecho instalaciones deportivas en Santo Domingo Este, dos, una en San Luis y otra en Los Mameyes. Hemos entregado instalaciones deportivas ahí, y estamos haciendo otras a lo largo y ancho del país. También vamos a contribuir con los Juegos Centroamericanos, que son en el 2026. Estamos haciendo ya la reparación del Centro Olímpico, que nos merecemos como país y como ciudad, unas instalaciones deportivas de primer nivel, porque de aquí salen algunos de los deportistas más famosos y más talentosos de todo el mundo, y pues nosotros nos merecemos tener unas instalaciones deportivas de acuerdo al nivel de nuestros atletas. Bueno, Carlos Bonilla, hablar contigo es una rendición de cuenta. Hoy es una conversación que es rendición de cuenta, porque más de tres años y medio trabajando en el Ministerio de la Vivienda, involucrándose tantos ingenieros, arquitectos, trabajadores de la construcción. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en ese sector estas construcciones que a nivel nacional han venido haciendo ustedes en el Ministerio de la Vivienda? Bueno, fíjense. Normalmente, entre el sector privado y el público, inclusive las reparaciones a sus viviendas que hacen la gente, las familias, se construyen alrededor de 20 mil viviendas anuales. Entonces, solo en un programa del gobierno, nosotros en cuatro años hemos construido, y eso que estamos hablando de cuatro años con una pandemia, con menos planificación, menos transición de gobierno que tuvimos por mover las elecciones, y una serie de cosas que tuvimos que hacer para planificarnos, porque la pandemia fue algo imprevisto. Entonces, nosotros hemos construido 8 mil viviendas en un solo programa en estos tres años, prácticamente, y cuando entre todo el gobierno, el sector privado y las propias familias reparando sus viviendas, que son la mayoría, hacen 20 mil, eso movió la economía, dinamizó la economía como nunca antes. Eso impacta al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Sí, porque la actividad de la construcción es de los rubros que más aporta al Producto Interno Bruto en cualquier economía. Y a través de estas reparaciones, que fueron 50 mil, y la construcción de viviendas nuevas, pues se derramó todo ese dinero, no solo en el rubro de la construcción, sino en la industria, sino en los servicios, porque esa actividad derrama a otras actividades. La verdad es que también ha recibido un apoyo del Banco Central, es decir, del financiamiento. ¿Qué tú dirías? El Banco Central ha sido clave... Héctor Valdés Alviso, como gobernador, ha hecho una gestión en ese sentido. El Banco Central ha sido clave en el desarrollo de estos programas. Sin el apoyo, sin la ayuda, sin la guía del Banco Central, ninguno de estos programas que nosotros estamos desarrollando, especialmente el programa Mi Vivienda, hubiera sido posible. Y también agradecer el apoyo y la colaboración, porque lo estamos haciendo en conjunto, del Banco de Reservas, que ha sido clave para que estas personas puedan acceder a financiamientos con unas tasas que no se ven en el sector privado. Hay una identificación entre Samuel Pereira, Banco de Reservas, Ministerio de la Vivienda, Banco Central, con todo el sistema financiero. ¿De eso se trata? Es lo que ha hecho posible que se haya desarrollado estos planes en el gobierno. La colaboración de las instituciones, trabajar como un equipo, trabajar para un mismo fin, que es mejorar la calidad de vida de los dominicanos y con el mejor guía de todos, el presidente Abinader, que se levanta todas las mañanas a poner su talento, su empeño, su trabajo, su inteligencia, en que todos los dominicanos mejoren su calidad de vida. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos para entrega para antes de finalizar este periodo constitucional el 16 de agosto? Tenemos varias obras en curso que podemos exhibir, que podemos entregar antes de este periodo constitucional. Estamos hablando de varias de las extensiones de las UAS que seguimos construyendo. Estamos construyendo en Neiva, en Santiago Rodríguez, en Atomayor, en Cotuí. También estamos construyendo varios hospitales que vamos a poder entregar antes de agosto, que serían hospitales como el de Nisibón, el de Dajabón, el de Jarabacoa, una parte del de San Francisco de Macorís. Pues todos esos hospitales, todas esas obras, pues están bien adelantadas, bien adelantadas y construidas y vamos a entregarla próximamente. Te vimos precisamente, Carlos, como ministro de la vivienda y edificaciones en Nueva York, no solamente en la actividad política partidaria contra partidos y aliados. ¿Qué ha pasado con los dominicanos residentes de Nueva York y el programa de vivienda que junto con el Banco de Reserva Financia? Bueno, los dominicanos en Nueva York han aportado a través de los años grandes logros y todo su esfuerzo y su trabajo para que la economía de nosotros, del país, crezca significativamente. Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que esos dominicanos, que esas familias hacen, levantándose temprano, trabajando de lunes a viernes y hasta a veces los fines de semana, sacrificándose para que su familia pues continúe hacia adelante y continúe hacia el progreso, se ha retribuido en el gran crecimiento económico que hemos tenido aquí. Y gracias a ellos pues se exhiben estos logros que se han exhibido y nosotros de alguna manera, el gobierno, digo, tiene que retribuirles a ellos tratándolos igual o mejor que quizás los dominicanos que viven aquí. Y mi misión y mi tarea junto con el hijo Jax, el cónsul de Nueva York, ese fin de semana, fue ir allá y ofrecerle una parte de las viviendas que estamos haciendo aquí a través del programa Mi Vivienda para que sean ofrecidas a algunos de los dominicanos allá que se merecen tener su vivienda propia, que tienen el deseo de volver a su país, porque don Guillermo, no hay nada como este país. Este es el país mejor del mundo, aunque quizás para algunos dominicanos se vieron en la necesidad de perseguir una oportunidad que se encontraron en el camino en ese país, Estados Unidos, pero todos añoran, todos desean volver a este país. Pero hay una cantidad de vivienda que a través de ese programa con el Banco de Rechalba ya la están adquiriendo los dominicanos en Nueva York. Correcto, no significa que muchos de los dominicanos en Estados Unidos no habían podido acceder a este programa porque sí lo habían hecho. Lo que pasa es que destinamos una cantidad específica para que fuera ofrecida en ese momento para los dominicanos y dominicanas que estaban allá. Y así lo hicimos y fue un evento muy bonito en el que tuvimos la satisfacción de cumplirle a esos dominicanos y que tengan su vivienda propia. Bueno, Carlos, tú y yo somos fundadores de nuestro partido revolucionario moderno. Es decir, somos colaboradores y apoyamos desde antes y durante a nuestro presidente y líder Luis Abinader. ¿Cuál es la contribución que tú haces al partido, a nuestros compañeros y compañeras, no solamente que lo han nombrado en el Ministerio de la Vivienda, sino que tú haces? Bueno, todos estos logros y todos estos proyectos que se han materializado a través del Ministerio de la Vivienda es satisfacción de todos los colaboradores que trabajamos allá, que gran parte de esos colaboradores son del Partido Revolucionario Moderno. Hemos podido demostrarle al país y demostrarle al mundo que el PRM sí sabe gobernar porque antes antes de que llegara el presidente Abinader había una campaña, vamos a decirlo así, de que, por ejemplo, el PRM no podía manejar la economía. Bueno, el presidente Abinader ha dado cátedras de manejo de economía. Así es. Una estabilidad macroeconómica envidiable. Aplicando una política económica desarrollista para beneficiar a la gente y aplicando una política monetaria con resultados como el que exhibe el Banco Central. Por eso se ha controlado la inflación, por eso se ha mantenido el crecimiento económico, la tasa del dólar que era lo que se decía que no sabíamos hacer, bueno, muy estable. No solo lo digo yo, no solo lo dice el presidente Abinader, lo dicen los organismos internacionales, lo dicen los otros países. El PRM, el presidente Abinader ha dado cátedras de manejo de economía. La reserva monetaria, mira el reconocimiento ahora en la reunión del Fondo Monetario Internacional en esta semana en Washington, reconociendo precisamente la política económica del presidente Luis Abinader de nuestro gobierno. Bueno, entonces el presidente Abinader ha dado cátedras en ese sentido. Ya no pueden decir que el PRM no sabe gobernar, ya no pueden decir que el PRM no sabe manejar la economía. Otra cosa que decían, por ejemplo, es que el PRM es un partido que solo gobierna un periodo. El próximo periodo, muy probablemente, con Dios delante, si el pueblo dominicano lo decide y yo creo que le va a dar la oportunidad al presidente Abinader de seguir continuando gobernando. 48 encuestas están valorando precisamente, dicen dominicanos, al presidente Luis Abinader con un 68.6%, otro 70%, es decir, que concita el Espardo porque le cumple al pueblo dominicano su promesa. De eso se trata. De eso se trata y no solo se va a reelegir, probablemente se reelija con el porcentaje más alto de la historia de la República Dominicana. Qué validación más satisfactoria que esa, qué logro más grande que ese, que tus compatriotas, que tus ciudadanos, te den la oportunidad del honor de seguir dirigiendo al país pero que también lo hagan la gran mayoría y en unos niveles históricos. Me siento muy orgulloso de pertenecer al gabinete que dirige el presidente Abinader, me siento muy orgulloso de pertenecer al PRM y este partido tiene mucho futuro y tiene muchas cosas que exhibir. La verdad es, Carlos, que cuando tenemos que hablar con ustedes, nuestros ministros, los hombres, del presidente como es tu caso y como es el caso de Ligna Ascensión que viene después de ti, va a ser el segundo personaje también. Hoy tenemos que decir que en la República Dominicana se puede comprobar las promesas que hicimos y el compromiso de tener cuando decíamos que era un candidato que no era corrupto ni ladrón y desde que llegó al poder político ha demostrado, ha impuesto la transparencia, la honestidad, que no tolera la corrupción de nosotros. La decencia. La decencia que no le permite la corrupción a nuestros funcionarios y que hay un régimen de consecuencias. ¿Qué tú dirías? Yo diría que el presidente Abinader tiene la inteligencia, tiene la actitud, tiene la motivación, la educación para consolidarse como el mejor, sino uno de los mejores o el mejor presidente de la historia de la República Dominicana que está poniendo un sacrificio, un trabajo extraordinario para mejorarle la calidad de vida a los dominicanos. en 20 años no habíamos tenido un presidente honrado en el Palacio Nacional y hoy lo tenemos. Hoy tenemos un presidente extraordinario, un presidente que tiene las mejores intenciones, que logra las cosas que se propone y con suerte y con el favor del pueblo dominicano vamos a seguir teniendo a ese presidente por cuatro años más. Carlos Bonilla, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Bueno, exhortarles a las personas que nos están escuchando que sigan dándole la oportunidad al presidente Abinader, que es un presidente que está poniendo todo su empeño, poniendo todo su esfuerzo, poniendo todos sus conocimientos a favor de mejorarle la calidad de vida a los dominicanos y lo está logrando. Todavía faltan cosas por hacer que ellos se van a consolidar si le dan la oportunidad en el próximo gobierno del presidente Abinader. Agradecerles también la oportunidad de escucharme y de escucharnos y agradecerle a usted la invitación que me hace a este prestigioso programa, un programa que tiene décadas sirviéndole a la República Dominicana. Carlos, tú aquí en Aeromundo siempre vas a tener muchas oportunidades. Nosotros también te reconocemos, no solamente como el ministro más joven que tenemos en la administración, sino por los resultados tuyos. Una contribución de acompañar a nuestro presidente y líder Luis Abinader trabajando para la gente y haciendo el trabajo de tantos dominicanos que necesitan una vivienda y que hoy han podido tenerla y van a continuar con los programas que ustedes están haciendo. Nosotros creemos que este tipo de conversación continuará siendo frecuente porque tú y yo le pedimos al pueblo dominicano cuatro años más para nuestro presidente y líder Luis Abinader para seguir contribuyendo buscando y engrandeciendo la república con bienestar para los más pobres y la clase media que necesitan y reciben el apoyo de nuestro presidente y líder Luis Abinader y tú y yo estamos comprometidos con eso. Gracias. Amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el ingeniero Carlos Bonilla nuestro ministro de la vivienda y edificaciones y un fundador de nuestro partido revolucionario moderno y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana lo será el ingeniero de línea Ascensión nuestro ministro de obras públicas y comunicación y además nuestro secretario de organización de nuestro partido revolucionario moderno